Y ahí terminó de contar esta tarde las últimas 500 boletas pendientes para dar por concluido el cómputo general de los votos emitidos durante la elección presidencial, pero los resultados a nivel de estado solo se conocerán mañana viernes. Tres días después de que el presidente Obama fuera declarado ganador, la Florida sigue siendo el único estado en todo el país que aún no ha presentado sus resultados en la votación por la presidencia y donde varias elecciones locales siguen pendientes. El retraso fundamental en la tabulación estuvo motivado por la oleada de última hora con cerca de 54 mil boletas ausentes sobre el cierre de las urnas el día de la elección. El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, está presentando una propuesta al gobernador de la Florida para que él extienda por más días la jornada electoral en el estado y para que duplique o triplique el número de colegios electorales durante las votaciones anticipadas. Jiménez asegura que en el retraso influyeron también la mala organización de varios colegios electorales y el enorme tamaño de la boleta. Para este importante segmento con el que comenzamos el programa de hoy tenemos con nosotros a Joe Martínez, quien fue presidente de la comisión del condado Miami-Dade y es aspirante a la alcaldía del condado. Muchas gracias por venir, Joe. Y están los Joe en este primer segmento. Joe Arriola, ex administrador de la ciudad de Miami, exitoso empresario de nuestra comunidad, Joe Arriola. Joe Martínez, ¿cuál es su primera reacción a todo esto? Cuando X años, desde el año 2000 vamos a poner 12 años para no pasar por el mismo fiasco, sin embargo se repite. ¿Por qué? Bochornoso. Pero además de eso, no es simplemente lo que ocurrió en el año 2000, fue un problema sistemático. Cuando aquello tenemos otro sistema de votación, era más mecánico, las personas apresionaron bien, pusieron la presión suficiente, cuál era el intento de las personas. Pero hace cuatro años tuvimos estas líneas largas otra vez para la votación, la primera vez que el presidente Obama corrió contra el senador John McCain. Así que esto no es nada nuevo para nosotros, lo esperábamos y los preparativos se debían haber hecho de acuerdo con el historial que teníamos ya del 2008. Olvídate del 2000, eso fue otro sistema, pero en el 2008 tuvimos las líneas, tuvimos las personas esperando cuando aquello, el que era gobernador Charlie Cruz tuvo que extender las horas de votaciones. Así que estas cosas ya se habían esperado. Pero ¿por qué fue la tardanza? Hubieron varias cosas, operaciones. Te voy a decir, uno de los colegios, una iglesia bautista en la 147 a la 662, había unas líneas o unas colas, como quiere decir la persona, por más de seis horas. Pero en el radio ese, de menos de una milla, había dos colegios electorales, uno que era otra iglesia y otro que era una estación de bomberos, que estaban vacíos. O sea, mala distribución. Bueno, exactamente. Entonces, no estudiaste, y el que no estudie la historia la va a repetir. No estudiaste cómo fue que se distribuyó cuando aquellos, hubieron recintos que pusieron muchos recintos en un lugar físico. Y esas cosas tú tienes que estudiarlos y saber cuántas máquinas pusieron, porque yo mandé un memorándum, cuántas máquinas tenemos, cuántas máquinas pusimos a funcionar y cuántas máquinas estaban funcionando apropiadas y adecuadamente. Todavía no me respondieron. La respuesta de la administración fue, vamos a hacer un comité de varios comisionados para estudiar. Eso no va a resolver el problema que tuvimos. Qué cosa. Vamos a ver algo antes de escuchar a Joe Arriola. Si alguien hizo algo, cosas malas, mal hechas, entonces esas personas van a ser responsables también. Así que eso es lo que vamos a hacer. Joe Arriola, esta distribución que acaba de explicar Joe Martínez, ¿cómo es posible que esto sucediera? En un mismo perímetro, en la misma área, tres colegios electorales, dos vacíos y uno con colas de kilómetros. ¿Cómo puede pasar? Pasa. Y no pasó, estamos hablando del 2000, pero esto pasa en todas las elecciones. Esta sorpresa no debe ser sorpresa, esto es un bochorno. Y ahora, lo que a mí me molesta, te voy a decir la verdad, se está hablando de que la boleta era muy larga, porque en Talajá se pusieron muchas enmiendas. Todo eso tiene su proceso y todo eso es verdad. Pero sabíamos que las boletas eran largas, sabíamos que las boletas en algunos casos eran de 10 páginas, sabíamos que había un fervor grande por la votación. Así que no me hagan cuento, esto no es mala preparación, es mala organización, esto sistemáticamente es un cáncer que tenemos, porque tenemos excusas, elección tras elección, tras elección. No hay excusa, somos el bochorno de la nación, caballero. Si se hubiera ampliado la votación anticipada, la votación temprana, se hubiera evitado quizás esto. No lo creo, no lo creo, porque estamos hablando de colas, como decían. Sí, colas, Jolín, como tú quieras decir. De seis horas, por favor. Yo creo que en Estados Unidos el único lugar que había colas de seis horas, habiendo votación temprana, habiendo baletas ausentes, no existe, no hay excusa para eso. Sobre todo cuando es lo que decía también yo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!